Hola mi gente bonita, ¿cómo están? Cuánto tiempo sin saludarlos, ¿sí? Espero que Dios me los esté bendiciendo mucho. Bueno, miren, les voy a mostrar este dibujo, ¿sí? O este plano. Les pido una disculpa por mi dibujo. Realmente yo no soy dibujante, pero pues trato de hacer lo mejor para que me entiendan. Me han preguntado sobre las dimensiones o algunos planos de las parrillas, ¿sale? Miren, yo aquí he hecho algunos. En este me ha faltado lo que es un tirante que va de aquí, de aquí para acá, miren, así. ¿Para qué ese tirante? Bueno, ese es para qué, para que sostenga los quemadores, para que no se caigan. Ese tirante lo van a observar ustedes en el siguiente pedazo de video que les voy a mostrar. ¿Ok? Entonces, empiezo, miren, es una parrilla fabricada con un perfil de tres cuartos por tres cuartos en calibre 18. ¿Qué quiere decir? Que son tres cuartos de pulgada de aquí a acá y de aquí a acá son tres cuartos. ¿Sí? El calibre es esta parte. Es su pared. ¿Sí? Es grueso. ¿Sí? Es grueso para ofrecerle al cliente un producto de buena calidad y que le dure bastante. ¿Sí? Eso es hablando del marco. Ahora, la solera. ¿Sí? Vamos a cortar diez soleras. Miren. De un octavo de gruesa, un octavo de pulgada por media. Y esta se va a poner de canto, paradita. También utilizamos el tubo. ¿Sí? Nuestro tubo para las válvulas. Este tubo es de media. ¿Sí? Tubo negro de media. En cédula 30. ¿Sale? Y bueno, para esto vamos a cortar cuatro patas de 20 centímetros, dos de 60, que van a ser lo largo del cuerpo, y dos de 30 centímetros, que es lo ancho. Y nuestro tubo de 65 centímetros. ¿Por qué más grande que la parrilla? Bueno, porque le vamos a hacer cuerda en un extremo y cuerda al otro extremo. Eso es si ustedes lo desean. Si no, pueden hacerle cuerda solamente de un extremo y del otro lado taponearlo. ¿Sale? Bueno, pueden adquirir un tubo ya con cuerda. ¿Sí? Y pueden comprar la broca y el machuelo. ¿Sí? En este caso yo también me han preguntado también por las brocas. Bueno, la broca que yo utilizo es esta. Es de 11-32. ¿Sí? Esa es la medida, 11-32. Y vamos a hacer las cuerdas con un machuelo de un octavo NPT. ¿Sí? Así conocido, un octavo NPT o un octavo para tubería. ¿Sale? Y con esto ya pueden hacer muchas cosas con estas dos piezas. Bueno, entonces, me han preguntado también la altura del tubo. Bueno, esto es de la parte superior de la parrilla hacia el tubo. Son 12 centímetros. Normalmente yo las pongo a 12 centímetros y me da muy bien la altura y esa es correcta. Entonces, si ustedes van a poner un quemador de aluminio, el quemador de aluminio va a 7 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que la parte superior al tubo van a ser 7 centímetros. No como este, que son 12 centímetros porque el quemador es diferente. ¿Sale? Y también quiero comentarles que estas oleras, ¿sí? Vamos a cortar 10 oleras de 28 centímetros. Y el tirante va a ser de 64 centímetros. ¿Por qué? Más grande también que la parrilla. Bueno, entonces, para que quede despegado el quemador de la parrilla, vamos a doblar 3 centímetros de cada lado. De aquí y de acá. Si es de 64, al final nos va a quedar de 58 centímetros. ¿Sí? Entonces vamos a cortarlo de 64 para que al final quede de 58. ¿Sale? También quiero mostrarles unos planos que la verdad, pues traté de esmerarme. ¿Sí? Esta es una parrilla que también es de mesa, pero esta es de un quemador. ¿Sí? Esta les puedo decir yo que son 30 de ancho por 30 de largo. Y es prácticamente lo mismo. El tubo va de la superficie hacia el tubo, 12 centímetros. El tirante es de 34. ¿Sale? Igual, se le van a doblar 3 centímetros, al final va a quedar de 28. Tubo de 35 centímetros. Si son 30, le agregamos 5 centímetros. Si son 60, le agregamos 5 centímetros. Y así sucesivamente. La altura son 20 centímetros. ¿Sí? Esta es una parrilla de mesa de 30 por 30. Ahora, si son dos quemadores, pues se le agregan otros 30. Es por eso que la parrilla de 2 mide 60 centímetros. Y la parrilla de 3 va a medir 90. ¿Sí? 90, 30, 20, 95 el tubo. ¿Sale? Y así sucesivamente. Esto es más que nada para las parrillas de mesa. ¿Sale? Después les voy a pasar a otros planos de las parrillas grandes. Pero lo único que cambia es lo ancho. ¿Sí? Porque el quemador es más grande. Entonces, si es más grande, obvio va a querer más espacio. Entonces, las parrillas grandes son de 40 centímetros. Es un quemador número 22. Y estas son quemadores de 18 centímetros. ¿Sale, muchachos? Bueno, vamos a proceder a mostrarles la parrilla ya terminada. Y bueno, aquí está terminada nuestra parrilla. Recuerden, así como en nuestro dibujo, esta parte, acá, lo ancho, son 30 centímetros y de esta parte a este lado son 60 centímetros. Nuestras soleras son de 28 centímetros. ¿Sí? Este es el tirante, este, que es donde caen los quemadores. Este tirante mide 64 centímetros. ¿Por qué 64? Bueno, porque vamos a doblar 3 centímetros. ¿Sí? Este doblez, aquí, son 3 centímetros aquí y acá otros 3. Por lo tanto, que este espacio de aquí, acá, del tirante, nos va a quedar de 58. ¿Sí? 58 centímetros y 3 centímetros doblados de un lado y 3 centímetros del otro lado. Nuestro tubo, nuestro tubo, mide de aquí, de la parte superior al tubo, son 12 centímetros. ¿Sí? Es un tubo de media en cédula 30. Nuestros barrenos, ¿Sí? Ya tienen cuerda. Para nuestros barrenos usamos nuestra broca. ¿Se rodó? A ver, esta broca que es 1132. ¿Sí? 1132, nuestra broca. Esto es para hacer los barrenos y para hacer la cuerda usamos un machuelo de un octavo NPT. ¿Sí? A ver si un poco bien, miren. Octavo, es un octavo NPT. ¿Sale? Y bueno, una vez que ustedes hagan la barrenación, pues van a proceder a meter el machuelo para poder hacer las cuerdas. ¿Sale? Esta cuerda, bueno, yo uso una tarraja, pero en caso de pueden comprar un tubo en la ferretería o trapalería o nuestra página oficial, ya traen la cuerda. ¿Sí? Ya traen la cuerda, entonces lo único que van a hacer ustedes es hacer los barrenos para sus quemadores. ¿Sí? También la altura. Esta parrilla mide 15 centímetros, son 20 centímetros de altura. Son 20 centímetros de altura. ¿Sí? Por lo tanto, ya van a tener todas las medidas. Nuestro tubo mide 64 también centímetros. ¿Por qué? Porque en veces aquí hay que hacer cuerda aquí y tenemos que hacer a veces cuerda a este lado. ¿Sale? Bueno, pues eso es todo. ¿Sí? Para que vean lo que es fabricar una parrilla de dos quemadores, pero ya con sus respectivas medidas o con un plano. ¿Sale? Recuerden también que el hacer una parrilla de dos son 30 centímetros. ¿Sí? Más 30 son 60. Entonces, si hacemos una de tres, se le agregan otros 30 y vendrían siendo 90. Si es de cuatro, otros 30, entonces sería de uno 20. Así que lo recomendable es nada más cuatro quemadores. ¿Sale? Bueno, esto es solamente para las parrillas de mesa o sobremesa. ¿Sale? Nos vemos a la próxima. Por favor, suscríbanse. Recuerden que estoy para servirle a Dios y a ustedes. Si tienen alguna duda o comentario, por favor, déjenlo en la caja de comentarios y se los resolveré lo más pronto posible. ¿Sale? Ahí les voy a dejar la descripción del machuelo y la descripción de la broca que hemos utilizado. Nos vemos a la próxima. Que Dios los bendiga. Hasta luego.